hola amigos qué tal cómo están soy jorge núñez y seguimos en gajes del youtuber haciendo esta serie de programas sobre redes en este programa les voy a dar tips para que su canal de youtube se vea atractivo para la gente es decir que sea lindo y que la gente piense que el canal es profesional y que realmente el youtuber que está detrás de todo esto ama lo que hace y hace las cosas realmente bien es muy importante es como cuando uno da por ejemplo una tarjeta de presentación o cuando uno manda un currículum o cuando la gente entra en tu oficina y ve que todo está bien ordenado todo está muy limpio entonces la gente piensa de que vos sos una persona seria pasa exactamente lo mismo con youtube y son las cosas que vamos a hablar ahora en este programa pero una acotación no voy a hacer un tutorial de cómo hacer de cómo entrar en la configuración de youtube no este programa va a ser cortito va a ser sencillo va a ir al grano para que ustedes puedan luego investigar en youtube cómo hacer esos cambios que de repente pueden querer saber bueno cómo cambiar la portada etcétera etcétera en youtube van a encontrar muchísimos tutoriales que hablan de esos temas de cómo cambiar la configuración etcétera etcétera en este programa les voy a dejar de la manera más simple estos puntos para que ustedes puedan hacer y si es que no saben cómo hacer busquen de nuevo pero aquí les quiero resumir una de las primeras cosas que tienen que tener en cuenta es el diseño de su portada esto es muy importante porque es como la primera carta de presentación que uno tiene cuando entra al canal es lo primero que se ve recuerden que si ustedes entran en un canal de youtube lo primero que ven es la foto de portada y es muy importante esa foto de portada tiene que ser descriptiva a lo que es el canal de ustedes y tiene que bueno a mí me gusta por lo menos poner una foto y me gusta poner el nombre del canal eso es un gusto muy mío hay otra gente que no pone nada hay otra gente que pone vídeos una vez a la semana cuando dependiendo del tipo de canal que uno tenga pero hacer un buen diseño de portada para mí es fundamental segundo punto la foto de perfil eso también es muy importante debe ser muy descriptiva algunos les gusta poner una foto otros quieren poner el logo del canal y también depende muchísimo pero es muy importante que tengan una muy linda foto de perfil porque es lo que se va a mostrar en todos lados ustedes responden los mensajes etcétera etcétera la portada y el perfil forman parte de un solo diseño que tiene que estar muy bien diseñado y muy bien pensado número 3 vamos a seguir acá en la portada fíjense como aquí hay unos enlaces en este caso de instagram de twitter de facebook y a una página web oficial esto también se puede configurar y ustedes tienen que colocar todos los enlaces que tengan en las diferentes redes sociales que ustedes manejen esto es muy importante porque si a la gente les gusta lo que hacen en youtube capaz les quieran buscar en las otras redes sociales y es muy bueno también crecer en todas otro punto muy importante aquí hay dos vídeos que uno puede colocar uno que es para visitantes nuevos normalmente si tu canal es nuevo esto lo que la gente más va a ver que es una presentación que por lo general se utiliza con un vídeo en el cual uno presenta el canal es decir puede hacer un vídeo especial que sea solamente para eso o poner por ejemplo algún vídeo que a uno le gustaría que la gente vea por primera vez cuando entra al canal puede ser tu mejor vídeo puedes el vídeo con más vistas no sé uno tiene que elegir pero es muy importante que coloque un vídeo ahí porque cuando uno abre el canal ese vídeo se reproduce automáticamente y es muy muy importante que haya un muy buen vídeo ahí por otro tener otro vídeo que también se puede colocar que normalmente se muestra cuando la gente ya está suscrito al canal o ya entró varias veces al canal a veces que se puede poner el mismo vídeo en ambos lugares bueno a mí personalmente me gusta poner dos vídeos distintos esta columna también es muy importante y se llama canales destacados obviamente acá yo estoy poniendo mis canales también y también canales amigos o canales relacionados que a mí me gustan también dependiendo del tipo de canal que uno tenga acá hay una cosa que yo les recomiendo si ustedes tienen otros amigos por ejemplo que tienen también canales de youtube ya sea de música o lo que sea entonces yo les recomiendo que hablen con ellos y digan saben que voy a poner tu canal en mis canales destacados y te voy a pedir que bajas los mismos en tu canal entonces hay como una ayuda cruzada y ayuda bastante porque mucha gente de repente ve en los canales destacados a que otro youtuber uno pueda seguir otro punto muy importante es lo que normalmente diferencia entre un canal profesional y un canal que está comenzando y que se nota mucho la diferencia es que la gente no pone listas de reproducciones fíjense un poquito como este canal está muy cargado tiene muchísimas cosas obviamente yo tengo muchos vídeos ya ahora tengo una cantidad muy grande de vídeos sin embargo si vos estás comenzando probablemente tengas pocos vídeos en tu canal de youtube pero no importa la idea es que uno ponga listas de reproducción me gusta poner muchísimo y eso lo hago en todos mis canales mi primera lista de reproducción es de los vídeos más populares que se subieron así que la gente pueda ver primerito cuáles son los vídeos que tienen mayor cantidad de reproducciones eso es muy bueno porque la gente va a poder ver cuáles son tus vídeos más vistos y la gente va a decir mira pues este vídeo se dio bien o se dio mucho porque de repente si uno coloca como suele pasar solamente los vídeos subidos normalmente los vídeos más nuevos tienen poca cantidad de reproducciones y a la gente le importa ver que tus vídeos tengan muchas reproducciones y es más complicado porque normalmente cuando uno está comenzando tus vídeos suelen tener pocas reproducciones entonces poner esta pestaña o esta lista de reproducción es muy importante luego uno puede seguir poniendo listas reproducciones por tipo de vídeos etcétera 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 sin embargo también es muy importante que si uno no tiene muchos vídeos propios todavía uno pueda poner en su lista de reproducciones vídeos de otros artistas o de otros youtubers que hacen cosas parecidas a lo que vos haces para llenar esa pestaña de listas de reproducciones es muy importante que eso se vea cuando uno abre un canal y ve que tiene solamente una lista o algo cortito algo chiquitito no llama la atención y obviamente parece que tu canal es muy aficionado así que vienen de listas de reproducción esa lista obviamente va a ir cambiando a medida que uno tenga más vídeos y que pueda ir cargando sus propios vídeos en esa lista de reproducción muy bien gracias por llegar hasta aquí y les voy a dejar el último consejo que es muy muy importante y que también está muy relacionado con lo que vamos a hablar en el siguiente programa de cómo hacer que tus vídeos en youtube tengan más reproducciones y esto es hagan buenos materiales si al final de cuentas su contenido es lo más importante de todo procuren hacer la mayor cantidad de material para poner en su canal la constancia es una de las cosas más importantes para el éxito en youtube hagan hagan y hagan y procuren siempre de que toda su imagen en youtube sea lo más linda posible muy bien nos vemos en un próximo programa estén atentos porque va a estar muy muy bueno porque vamos a hablar de cosas geniales de nuevo nos vemos chao